¿Cómo van a reaccionar los jugadores en el partido tan importante? Creo que poco a poco los jugadores se van conociendo más y creo sobre todo, aunque nunca sabes cómo van a reaccionar algunos jugadores ante un partido tan importante, que es la primera vez que juegan o que no tienen el conocimiento claro de lo importante que es, cómo van a reaccionar. Pero en cuanto a los ajustes, los automatismos del equipo, creo que llegamos bastante bien. Una situación un poco peculiar, porque el Real Madrid tiene problemas, que esos problemas además le están diciendo jugar de una manera diferente y esa manera diferente les está yendo bien también, porque yo creo que tiene sobre todo lo que nos hace falta a nosotros conseguir. Esos automatismos de equipo que bastantes jugadores enseñan a los nuevos y que son capaces de resolver problemas de una manera muy eficaz, tanto a nivel mental como a nivel de estructura del juego. Bueno, también tengo la incertidumbre de ver cómo me voy a encontrar yo también ante un partido de estas características. Es obvio que has vivido muchos muy similares, pero ninguno como este de entonces. Es un aprendizaje que también tengo que tener y quiero ver cómo lo vivo en primera persona. Por eso creo que la preparación del mismo para mí también va a ser importante. Somos conscientes de que tenemos que ver que es un partido muy difícil, muy especial y en campo contrario para empezar. Entonces, bueno, vamos a ver con qué sensaciones llegamos para afrontarlo, pero sobre todo desde el punto de vista de que tenemos que ser muy serios, porque fuera de casa aún nos está encontrando, o sea, nos está costando encontrar esa irregularidad incluso cuando ganamos, ¿no? O sea, tenemos que ser mucho más consistentes. Gracias.